El sector educativo en Puebla ha vivido uno de sus más grandes retos, las clases en línea, tras la llegada de la pandemia del coronavirus en 2020. Como la pequeña Melisa, quien ha cursado su preescolar bajo esta dinámica, el desafío no solo es para ella como estudiante, también para sus padres, sobre todo por su corta edad. Es volverte mamá y maestra al mismo tiempo y pues de repente ellos no quieren trabajar o se distraen, ya vieron algo y ya se distrajeron o que ya vio al perrito pasar y se distraen. Sí es algo complicado, pero bueno, se intenta hacer lo mejor posible para estar con ella y ella también siga aprendiendo y no quedarse estancada. Recientemente sus padres desvieron incorporarla al modelo de clases híbridas, pero debido a la cuarta ola de contagios de coronavirus y su variante Omicron, analizan que Meli retome su educación desde casa. Me costó mucho trabajo el optar por esta modalidad, de que se va dos semanas así y una virtual, pero pues también tenemos que empezar a vivir con eso. Ahorita estamos como que pensando, bueno, principalmente yo, como que viendo cómo le vamos a hacer, porque sí estoy viendo que los contagios siguen y siguen y siguen. Y pues también el exponerla a ella no me gustaría, porque sería, ahora sí que es lo principal que yo tengo. Por su parte, autoridades de la Secretaría de Educación en Puebla hicieron saber que cada familia tiene la libertad de escoger el modelo educativo para sus hijos, presencial, online o híbrido, pero las clases no se suspenderán. Todos los que lleguen a clases van a estar con al menos metro y medio de distancia unos a otros y desde luego esa condición la provoca el sistema híbrido. Asimismo, a partir de este miércoles 12 de enero se contempla el inicio de la jornada de vacunación a docentes, a quienes se les aplicará su dosis de refuerzo de la farmacéutica moderna. Nadia González en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti13.